¿No puedo meterle su cola a Kurko? No, sí. Ah, ok. Nomás que pues, ya después les digo, bueno, les aviso. Voy a subir en casi todas las partidas. ¿A tu canal? Eh, sí, ahí al Steam. Uh, suba adentro. Ven, ven, ven. Este es como yo, que también subo gameplay. No, tú subes todo lo que juegas. Tienes un canal con 18 millones de vídeos. Te lo digo porque antes miré los de Killing Floor, antes que de Killing Floor 1. Hostia, hostia, hostia. Yo pienso que tienes 500 millones. Eh, yo más que nada, Kosh, lo hago para dejar un registro de los juegos que he probado. Porque la verdad estoy verde, juego tres juegos en más. Rocker League, Arma 3 y que más? Pues... El que más jugaba era el Star Wars Battlefield, pero ya ni siquiera lo juego. No, ya no lo he jugado más. ¿Tienes el Battlefield 4? Sí, sí. Nosotros hemos estado jugando hasta hace no mucho, pero volveremos a jugar. Sí, cuando me llegue la gráfica y pueda. Claro, porque... Tú lo tienes, así que... Sí, yo lo pillé cuando lo pusieron a 5 euros. Sí, volveremos. Oigan, pero aquí también vamos, voy a empezar con las mariconias. O sea, ya ven que les dije que en Arma 3 que no te quito. Hay infantería. ¡No! Creía que había alguien detrás mía. Creía que había alguien detrás mía. Voy a intentar bloquear el disparo. Igual... ¿Cómo se llama? En el Battlefield me gustó mucho un mapa que se llama... Metro. Eh... ¿Quién es de skill? No, no. En Battlefield. Ah, Battlefield. ¿Cuál se llama? No me gustan los tanques y eso, aciones, helicópteros... ¡No! Ahí sí me gusta. Que nos quedan dos de seis. Nos quedan dos de seis. A mí sí me gusta, pero... Cuando eres nuevo en el juego... No estaban ni mirando, ha venido la bola. Detenciones de movimiento. ¿Vos caben teniendo otra vez? Es que en la plática hay mucha distracción. Es el idealista que lo está haciendo queriendo. Nos hace hablar de otras cosas para desprestarnos. Es la estrategia que tienen ellos. Yo estaba haciendo un pose, como siempre. Ahí yendo por el turbo. Salta ahí, y dale. Dale fuerte un breve. Voy. Me fui a la puta. Quítate. Mira, 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 mira. Despeja el balón a los compañeros. Vente, brother. ¿Está aquí si nos escucha? Sí. Sí. Sí, lo voy. Acá los escuchan. Habla igual los ratones. No, ha sido más cómodo estar hablando y que se retransmite la voz. Joder, nos hemos cagado. Sí, sí, sí. Porque como tengas que pulsar por hablar. Te confundes. Pues así estábamos jugando abajo para... No, yo no. Yo para juegos como DZ sí. O Counter Strike también. Hostia, que lagazo me ha pegado. Vamos. 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 No. Vamos. Vamos. No. No. Ahí viene José y te ha metido un empujón. Ja, ja. Va a dar una a esta, eh. No. No, no. Uy, no, ya no he llegado. Hay gente, brother, pero venían. Te... Voy a entrar en nuestra portería ¡Ay! 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 Me cago, me puedo cagar Al final me cago jugando estos juegos Fuera Venga, 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 vamos ¡Ay! Bueno, salvado Joder, lo sabía Me ha tocado diez manos, José ¡Muero! ¡Ay! ¡Serge Ramos! ¿Quién va a arrebatar? No ¡No! ¡Vamos, José! Haciendo el cagrejo ¡Ah! ¡Uh! Le di sin querer Otro al que no he visto y lo he reventado ¡Mierda! No, creía que tenía todo el botón Mierda, mierda, mierda ¡Muy bien, José! ¡No! ¡La remontada la teníamos ahí! ¡Te has cargado la remontada! ¡Mira, mira! ¡Es un parque! ¿Es un avión? ¡No, es José! ¡Ah, sí! ¡Pégale! ¡Puay, puay, puay, puay! ¡Hostia, hostia! ¡Muy bien, guay! ¡Puay! ¡Oooh! ¡Muy abrazo! ¡Muy se mete la manita! ¡Puay, pásale! ¡Puay, pásale helado! ¡Pum! Y se quedó con dos tocos. Que casi la saló él. Si, no me lo esperaba. El siguiente ganamos como antes. Pero se ha dispuesto hoy del insta hablando del arma. Joder. Este cabez de tío nuevo no vean, ¿no? Eh, eh, eh. No va, sí, Alemania-Brasil. Oye, pero hace rato nos ganaron en el segundo partido. O sea, ustedes hacen la estrategia de estudiarnos y después nos ganaron en el segundo partido. Claro, eso es, eso es. Ah, entre los desconocidos siempre perdemos. Usan la tuya, idealista. Usan tu técnica. Estudiar. Oye, sí, 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 sí. Se siente raro, eh. Lo de la cámara, ¿no? Sí. Es mejor, eh, eh, así. Bueno, ha sido un partido igualado. Sí, un partido denigrante. A ver, si fichas este que habéis metido ahora, Bolillo este, a ver. Sí, sí. No se ha destrozado. De hecho, Bolillo es uno de los espartanos más, más goleadores. O sea, nosotros, cuando hicimos el miniturón... Sí, ¿qué lo diría? Hazme que cuatro goles con tres tiros. Es cierto, no había dado cuenta. Marca está por accidente. Es muy goleador. Es un, ¿cómo se llama? Delantero en alto. Oiga. Ah, no había. Se quedará ganorando. o Ya estén. ¿Ustedes vayan...? Yo me quedo aquí de por cero. Mmm... Te vamos a tratar de coser. Casi, odio. Mierda, me he liado la porquería. Ay...No. No, no, ve, 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 ve No me tomes No me tomes No me tomes Uff, vacila Messi Estuvo cerca No te preocupes Ioli, debe estar aquí Si, pero es que nunca he jugado de medio Nunca he jugado de medio Ven, ven, ven Te ha retenido por lo de antes Messi, 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 Messi Con su gorro de pirata Oh, oh, oh Y su loro de pirata Ve tú, ve tú, ve tú Cuidado, cuidado Tengo ojos, tranquilo No tengo ojos, no como tú, ¿no? Cuidado, cuidado Ay, bueno Está yendo a vicequiva yo Tengo tu turbo Bueno, bueno Messi, bueno Messi El Messi sin turbo Vale, me ha avisado Te perdí a factor sorpresa No Buena No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Un rebote! ¡Un rebote! ¡Para! ¡No! ¡No! ¿Verdad? Si, 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 eso seguro ¡No, no, no! El solidario Si, si, pero claro, pero la portería correcta ¿Quién meta gana? Lo meto yo y soy yo, ha dicho Y tira para nuestra portería ¿Perdón de lo meta? No, hay que poner el autobús aquí atrás José, tú quédate atrás, César Acá está la gran, solo se me van ¿Quién está en la portería? Ok Es tu turbo No robo la cartera, no robo la cartera Vamos José, salto ahí Buah, esta mía, se debe quedar el larguero Ven, 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 ven No es clave, nos dejamos meter 6 Claro, claro Es que ahora no nos ha hablado de estar el 4-4 de Fortnite Pero no, no, no nos dejamos perder por cualquier número de goles Tienen que ser 6 Pues para que se confíe Siempre es goleada Siempre es goleada Si son 5-7, nos confina igual Cuidado, cuidado Que esto no ha terminado Bueno, ahora creo que sí No, no, no ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena, eh! ¡Gracias!